¡Felicidades para Fernando! ¡Ahí va su merente! ¡Y Osvaldo Márquez! ¡Un cariño para él! ¡Bueno, compa! Hasta el río fuimos juntos Comunicando los dos Allí fueron mis despaños Cuando me dijiste adiós Considera y considera Y vuelve a considerar ¿Cuál es la causa ya deja? ¡Acábame de matar! ¡Las trabas cadenas! ¡Saludos especiales! ¡Los bellos! ¡Los bellos! ¡Los bellos! ¡Los bellos! ¡Los bellos! ¡Los bellos! Hasta el río fuimos juntos Sí Comunicando los dos Allí fueron mis despaños ¡Los bellos! Cuando me dijiste adiós Considera y considera Y vuelve a considerar ¿Cuál es la causa ya deja? ¡Los bellos! Acábame de matar ¡Los bellos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!